¿Qué onda rosa? Nada más para hacerles un pequeño recordatorio, el segundo canal ya está activo wey, brinquenme para, wey, suscríbanse, vean el contenido del otro canal, es League of Legends, pero pues básicamente soy yo jugando otros campeones que no son Trynda, ahí me pueden dejar cualquier recomendación que quieran verme para próximos videos y yo la llevaré a ese canal. Bueno, nada, disfruten el video de hoy que está picante, ya saben que yo fui Melek y sobres. Pues para cambiar eso, ¿no? Vamos a ver qué show. Aquí la verdad yo debí hackear, pero estaba viendo lo de la grabación y eso, luego... Bueno, mi yo niña se mató level 1, bien. Eh... Pues a ver qué show. Aquí lo normal, intentar farmear, ver si el jungla se ha pillado un poco de ti, pasea para top, ya que Tampkins básicamente puede hacer eso, ¿no? Puede traer entre la wave y no va a recibir daño porque pues el champion tiene como un millón de armor level 1 y reducción de daño y pega daño porcentual de vida faltante y daño porcentual de vida máxima y daño porcentual de todo, ¿no? Entonces, eso lo hace bastante fuerte. Aquí es simplemente intentar farmear sin que te huanchatee. Ah, bueno, pues no, no puedo farmear. Ese traer level 1 lo... hubiese salido mejor si mi equipo hubiese estado atento, pero supongo que no. No pasa, ¿no? Ay... Bueno, sí me dio. Bueno, aquí él puede tomar si quiere la placa, la verdad. Yo no puedo hacer nada al respecto. Voy a subir... Aquí... Aquí lo puedo runear si cargo lo suficiente Fury, ve. Esa es la cuestión. Él no lo sabe. Él cree que él es un Tampkins y... Está full tanque y sí, pero... ¿sabes? También hay que respetar un poco la cuestión de los champions, ve. Mira, aquí gasta otra vez su Q. No tiene mana. O sea, se le está acabando la mana, ¿sabes? Estamos same level. Me gustó ese trade. Aquí lo puedo runear, ¿eh? Cargando suficiente Fury. Él lo sabe, creo. Ya lo voy a tradear un poquito menos. Sí, sí, lo sabe, lo sabe, lo sabe. Sabe que... Es inferior a mí en este momento. Me ha fallado todas las Qs, man. Pero... Ok. Claro que sí. Buen ganguro. Eh... Tiene toda la way pegándole a este tipo, ¿eh? Hay que... Uy. Bueno, está bien. Tengo que flashear. Me la jugué mucho ahí. Ah. Bueno. Jarvan es el jefe. Ok. Man. Ay, me da tanto asco ver jugar al Tampkins. Es muy malo, pero trae un champion que literalmente me hace turbo counter. Por simplemente existir. Me hagan quear otra vez, creo. Están teniendo toda mi wave, así. Toda mi wave. Puede alguien venir, gracias. Estaría bien. Me gustaría. Está muerto, ¿no? Ahí flasheó. Bueno, un poco... La verdad, eh. El TK... Falta... Falta de ganación al respeto, güey. La neta, ese pedo de los champions estos... Que te pueden tradear entre toda... Toda una wave, ¿sabes? El que el jungla patee para todo, güey. Y aparte... No sé. No sé. La verdad... Me hace pensar muchas cosas de LOL, güey. Nada. Top gap, bro. Bueno, aquí mi compadre... Bueno, una de esas me runea, eh. Porque... O sea, la verdad, esta wave enorme, como que para TAMKINCH no... No significa nada, realmente. O sea, el champion te puede tradear si quiere. Bueno, aquí voy a esperar 40 de oro para mis perserxes. El problema acá es que... Ya hitiendo level 6... Eh... Como que sí necesito ayuda de mi jungla, sí o sí. Porque literal la ulti de TAMKINCH contaría la de Tryndar. Bueno, voy a top. Espero mi eco decida... En qué rápido TAMKINCH antes de que sea demasiado tarde. O sea, está esa posibilidad, ¿no? Que es cuando yo te lo... O sea, tú te lo puedes runear. Pero pues si el Jarvan... O sea, si el jungla enemigo, pues patea para todo. Pues estás un poco jodido, ¿no? Pero pues es parte del juego. Si tu mid va a 0.20 en tu game... Pues déjame decirte que... Hay una gran posibilidad de que pierdas. Pero pues son cosas de LOL, ¿no? Tú no puedes controlar cuando... Un mid... Directamente decide solo matarse 500 veces en su línea. A lo mejor él así se divierte jugando LOL, ¿no? No sabemos. Uno nunca sabe, güey. ¡Ay, Dios! Es de canon. Bueno, ya. Ya da igual, güey. Sí. Sí, tú me puedes tradear aquí en mi torre, güey. ¡Ay, Dios! ¡Dios! 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 Dejen de pegarle al... ¡Man! ¡Dejen de pegarle al... ¡Ay, güey! ¡Qué asco! ¡Por favor! ¡Quiero infarmear! ¡Man! ¡Dios mío, güey! Los minions pegan a lo que sea, hermano. Está un minion aquí adelante y le pegan a todos, güey. Aquí no puedo tradear. Necesito que el jungla venga, pero ya. O sea, man. Haz tu presencia, por favor. No quiero que me hagas strong side. No quiero que me ganques 20 veces. Solo necesito que vengas, por favor, man. No puedo jugar mi matchup. Literal. Jarvan enemigo puede venir a top, pero tú no. It's over. El TK no sé qué pedo. El literal está jugando como si fuera Sorakata, güey. Está jugando atrás de sus... De sus casters, güey. Dios. Puedo farmear. Ah, ese tipo literal no sabe que me gana, creo. A ver, ok. Vamos a concentrarnos en farmear. Tipo va a ser doble. Voy hacia atrás, ¿no? Está perdiendo mucha vida, eh. Tiene E todavía. Está muerto, está muerto, está muerto. Va a ser, eh. Ok. Gracias. Apestoso. Ok. Bueno. Está muerto. Está muerto. Pues, gracias. Te agradece, gente. Thank you. Oh, mi Yone ha muerto otra vez. Claro que sí. Claro que mi Yone ha muerto otra vez. Uy. Me van a runear. No. Stop, Ketch. Tú eres muy bueno. Tú tienes mucho talento. Oye, ¿mi Yone puede dejar de matarse? Van. Ya va de 0-4, man. Por favor, bro. Ok. Voy a ir a mata-crackens en este matchup. Porque, obviamente, lo necesito. Necesito todo el daño posible. Por favor. Gracias. Buenas noches. Es increíble lo asqueroso que es este pick. Ey, man. ¿Podemos ganar una línea? Por favor. O sea, yo sé que el mid... Eh... Tiene problemas, ¿no? Pero... Por favor, que mi botlane gane. O Aline. Por favor. Por favor. Se supone que... Le dejaron R5 al top. Porque sacó a counter, ¿no? Entonces, juguemos... Jugemos bien, gente. Por favor. ¿Ha muerto millón otra vez? No. No tengo ultima. No puedo pelear tampoco... Toda la vida, ¿sabes? Entiendo que estoy guapo y que... Juega para mí, pero... Por favor. No, man. No puedo ir. No puedo ir. Por favor. No puedo ir. No tengo R. No tengo R. No puedo fightear eso. Primero... Meto la wave. Y luego roto, si quieres, güey. Ok. Millones. Está en punga. Bien. Me gusta. Se muere... Se muere este tipo. Está acá. Bueno. Bien. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. I like it, I like it, I like it. I like it. No sé qué estamos piñando, la verdad, pero bueno. Ok. Quiero sacar mi torre. ¡Ok! Ya. Ya, 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 ya. Ustedes saben cómo funciona esto, ¿no? Muteamos los pings de todo mundo porque no quiero que estén pingeando como enfermos, güey. Por favor. Jarvan no tiene ulti, así que estoy chill. ¿Qué hace mi compadre, la neta? Ok. Claro que sí. Bueno. Alguien me explica por qué el support está en top cuando ya hicimos heraldo, güey. Eso sí, no me lo esperaba, la neta. Esa, no me lo esperaba porque es humanamente, eh, como no factible, güey. Literal, lo que hizo la Zayra es trolear. Pero bueno, digamos que está bien. Literal, ya hicimos heraldo. No hay objetivo en top. ¿A qué vas a top? Esa mi fort debería estar muerta. Así. Pero bueno, supongo que vamos a patear para Tamkinch, ¿no? Que es el tanque. Me faltan 60 de oro, pero no los tengo, así que happens. Me voy a vender esto, ya me da igual, la verdad. Le tengo que ganar en un solo trade, pues si no perder mi juego. Uy, man. Pero cuánta vida tiene tu champion. Interesante, bro. Ok, supongo que voy a tener Drake también porque... Pues el support romea top, entonces deberíamos tener periodo para ese Drake. Ahí, ¿no? Quiero pensarlo. Quiero pensarlo. Bueno, ahí gasté solo R, así que está bien. Tamkinch me lo puedo runear en una de esas. Ok, TK recoge su wave porque es el jefe. Pero ir a intentar ir a runear al jungler enemigo, ¿no? Esa es una cuestión también. Vamos a spotearlo, no está por top. Osama Materia World. Tamkinch está haciendo... Pues no sé qué está haciendo, la verdad. Él es un... Güey, que juega Tamkinch. Su mente es un enigma. Tengo periodo top. Puedo romear. Pero mi será que está reseteando, así que no puedo. Quiero intentar que el Tamkinch va que para quemarle el TP. Ok, supongo. ¿Puedo intentar tumbar a la torre o no? Bueno, gasto R, está bien. Bueno, le quemó su R y está nada de caer su torre, así que estamos chill. Ok, sacaron el Drake porque son mejores. Van a caer las plates. Puedo hacer esto. No tiene Q. Voy a tirarle la torre. Ah, ¿y es Heraldo? ¿Y es Heraldo vegano, güey? Un poco... ¡Ah! Uy, man, casi me voy ahí. Un poco vegano este Heraldo, eh. No te voy a mentir. Un poco vegano, pero está bien. O sea, acepto... Acepto tu tributo hacia el dios del top. ¡Oh! Bueno. Lo que hay, no. Estamos... Lo que viene conociéndose como midgapeados en exceso. Voy a falar eso, la verdad, pero no... O sea, de manera defensiva no me sirve de nada usarlo. O sea, Riven ya está fedeado. Otra kill da igual. Lo que quiero es usar ese flash para quitarle ese bounty, ¿sabes? Está bien. Riven, al parecer, está potente, ¿no? ¿Puede divear a mi eco? Alguien... Es una pregunta... Una pregunta concisa, ¿no? Bueno, yo me voy a ir Hullbracker. Y suerte con todo, ¿no? Suerte... Suerte en Arnia, bro. Y Riven, vato, es... Prefiero que vaya a hablar, ¿verdad? Yo con ulti la puedo intentar matar. No vamos tan mal. O sea... Tan mal, así como que es tan mal. Pues no. O sea... Vamos contra Tampion, o sea... Que es un problema, pero... Entonces puedes hacerlo a un lado, ¿no? Puedes decir... Bueno... Lo que toca. Lo que toca. ¿Tú decidiste ser OTP3? Damele. Ay, perdí 100 sillas ahí. Ay, yo me tilteo, perdí en 100 sillas, güey, la neta. Es lo que más me tiltea en el LoL. Ok. TK viene para top, supongo. Uy, un grompito. Me gusta. Este es el Tampion, chira. Eh... Riven está muerta. O sea... Lo que está haciendo es ilegal, brother. Está jugando en nuestro Nexo, más o menos. Este bato sabe que estoy por aquí, ¿no? Sí sabe. Él lo sabe. Eh... ¿Puedo...? Podemos ir aquí, ¿no? Yarvan va a hacer su blue, supongo. Ok. Mentira. 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 Bueno. Payaso. Espérate, que están matando a todo mi equipo. Este bato está picado, ¿eh? Yo lo mato. Yo lo mato. Los lo veo. Bien, gracias. No, me morí. Bueno. La botlane... Ya, nada que hacer. La botlane está en mí. O sea... Eh... Supongo que bien. ¿Eso lo ganamos nosotros o no? Mi support no tiene mana. La peor manera de empezar un trade con la guerra de Shaya. Pero bueno. Supongo que... Ese es mi AD carry, gente. Ese es... Ese es mi AD carry. Claro que sí. Bueno. Tengo full break ya. Así que... Debo ganar Zayda cualquier champion existente en la tierra. A ver... La verdad, top ya va a caer y yo quiero la wave de top. Ve a medio, ve a medio, ve a medio, ve a medio, ve a medio. Yo recibo la wave de top, por favor. Déjame recibir esa wave enorme. Bueno, ve tú. Apestoso. No sé si ir navori o strike breaker, la verdad. Voy contra tres tanques. O sea, tres melees, perdón. Bueno, y yo no... Ya tengo strike. Podría dejarme ir top, pero pues... Supongo que no. Esperemos y... Podemos ganar, ¿no? Sacaron heraldo ellos. Básicamente... Sacan todos los objetivos neutrales del juego. Aquí ir top a mí me encantaría, la verdad. Pero bueno. Yo no tengo R, pero tengo Ghost, así que bien. Voy a tirar medio. Jarvan probablemente esté por... Uy, man, lo que le hace a la wave ese brother, eh. Bueno, ya hicimos el swap. Tam Kench fermiendo. Ok. ¿No hay lobos o sí? No, creo. ¿El otro que tiene? Me gana. Le saco un level, eh. Le saco un level, pero él es un Tam Kench, bro. ¿Puedo matar a... Rayan aquí? Está faltando un poco el respect, eh. Uy, está faltando muchísimo al respect, eh. Está muerta. Ey, Shia, cliqué hacia medio. Estoy yendo yo, por favor. Cliqué hacia medio. Yo sé que le tienen miedo a la Riven y todo, pero por favor, gente. No pueden, no pueden literal escupirnos en la cara. Por favor, güey. Yo sé que... A ver este. A ver este. ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? A ver, ¿y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Dame mi penta. 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 Ok. ¿Y este? O sea, gente. Por favor. Estamos jugando League of Legends, ¿no? Ah, este tipo voló. Literal. ¿Bien? Sí, ¿no? La verdad... Riven no puede... Solo quiliarse al Yon en nuestra tier 2, gente. Y... Y vivir feliz con eso, ¿sabes? No... Uy, mano. Me tira 10.000 lengüetazos por segundo. El tipo sabe cosas. Bueno, estoy fedeado. Bien. Voy... Estoy de Breaker. Contra Teca no me sirve tanto. Pero contra Champions como Miss Fortunes... Esta cosa... Zyra... Está God. Entonces... Seguimos con eso, ¿no? Ahí la verdad estuvo bastante free. Nadie me focuseó. No me cayó ni que un exhaust. Porque no hay exhaust. Pero bueno. La Zyra gastó mal su R. O sea, le tiró la R como que a todo mi equipo. Pero... O sea, yo soy el importante, ¿no? Estamos hablando bien. Sabemos... Sabemos qué onda, ¿no? Desde que mi equipo se murió en mid. ¿Pueden ir Baron? No creo, ¿sí? No. No podrían. Rir en medio. Bien. Teca... Estos datos están... Están clickeando hacia Heraldo, ¿no? Ah, sí, a Baron, perdón. Muy bien. Uy, se lo acaban de hacer. Debería ir bot, ¿no? Salía de baquear, por favor. Gracias. Me gusta. Me gusta. O sea, el Teca igual podría intentarle pushear y lo que quieras, pero es muy molesto. Así que solo voy a clickear hacia bot y listo. Necesito Ghost para poder matar a R. Si no me va a caer Tier Free. Tiene un montón de CDR, ¿sabes? No creo poder matar a M.F. la otra. Zaira puede estar atrás, ¿no? Ok. Sí, M.F., tú no puedes... ¿Qué onda? ¿Va a usar combo? Man. Si tuvieras Trade Breaker, lo hubiera matado hace 20 minutos. Bueno, voy a mid. Lo hubiera matado hace una hora, más o menos. Uy, me gustó ese exhaust. Me gustó ese exhaust, ¿eh? Me gustó, picante. Eh, suerte, bro. Hace media hora lo hubiera matado, más o menos. A mí me faltó el respeto quedándose en bot. Lo que pasa cuando las bot links no cliquean, o sea, no van medio. Normalmente contra cualquier solo laner te va a seguir runeado, porque normalmente los mids y los tops le sacan, no sé, dos, tres levels de media, más o menos. Al, 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 a las bot links. Antes del swap a medio. Entonces, soy un trinda. Le saco 20 levels, tengo full draker, se va a ir runeado. O sea, no, eso es, no, no puedes, no podrías decir como, ah, no, es que los tops y los mids no, no, man. Literal, así es el juego. Suerte. Me gustó el match de top, eh. Me divertí mucho. También para recordarles, wey, que le voy a poner, voy a poner un intro a todos los, todos los videos me valen a mí, yo estoy loquísimo. Este, segundo canal. Ya está activo, subimos un videito de Jarvan. Picante, me gustó, picante. Está, está bueno, eh. Tú que estás viendo este video, wey, ve y suscríbete, bríncame paro, wey, ahí, ¿sabes? También sé jugar a otras cosas, por favor, ve, ve, ve y apoya el canal para que pueda seguir subsistiendo. Gracias. Eh, bueno, seguimos. Eh, ¿cómo va? Bueno. Estamos bien. ¿Qué onda? No tengo Fury, si no, le brincaba de una, creo. La Fury es todo en este champion, man. ¿Está por aquí? ¿Alguien? ¿Alguien? Uy, mi eco está... No, de por qué está mi eco ahí, pero bueno. Digamos que, bien. Yo salgo, tranqui, relajado. Tengo clickeando a top, supongo. Yo baiteo todo aquí, yo hago el jale. Guardemos esto. Está muerto este tipo. Deja de faltar el respeto, por favor, parándote así, man. Ah, brincó al otro lado. Ok. Está muerto, está muerto este tipo. No faltes el respeto, man. Lo voy a daiviar. Me da igual. Nada, nada. Es que Tamkinch está ahí, parado. Todo tanque. Todo apestoso. Y lo tienes que daiviar, güey. Lo tienes que daiviar, literal. No. No hay otra. Sacamos Drake. Ok, millones, está laburando. O sea, millones, se murió 20 veces en línea, pero está laburando. Que es lo importante. Me gusta. Tengo un montón de oro. Cerildas en base. Voy a top. Último ítem. Estoy muy mamado. Pero voy a ir. Ah, no me alcanza para stopwatch. Bueno, pues voy. Literal, no me alcanza para stopwatch. Pues voy bailando espectralía. Es todo, mija, ¿eh? Ok, al parecer ya se le acabó la gasolina a la Riven, güey. Literal, solo se murió una vez y ya fue. Es que mi Shaya va 0-1-4. Ha participado en 4 kills de 24. Es a la bestia, güey. Literal, yo creo que ha hecho como uno de daño. Eh, ¿qué onda? ¿Qué puedo...? Tengo cerildas, ¿eh? Está muerto. O sea, por más tanque que esté, supongo yo que... Que no puedes... No puedes, ¿no? O sea, no puedes faltar el respeto así, la verdad. O sea... Está bien que seas un TK y lo que quieras, man, pero... Está bien, ¿qué sabes? Vean lo tanque que está ese champion, güey. ¿Y vean lo que me bajó? Tampoco es como que me había bajado... O sea, Nerly es mil veces más... ...opresivo, la verdad. Ahorita estamos... ...perdiendo o ganando, no sé. Bueno, mi ECO está chambeando. Bien. Está build, está full chequeada, güey, la neta. Me ama esta build, güey. Mírame, yo tiro top lane, mírame. Soy muy bueno, sé jugar a LOL. Claro que sí. ¿Cómo sendear por medio, no? Este me... ...estaba faltando mucho al respeto, eh. ¿Qué onda? Buena R, bro. Bueno. Se terminó. A ver. Ok, me gustó. Ok. Oh, se murió. Bien. Bueno. Espero les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, pueden dar likes, comentar y suscribirse. El canal secundario donde pueden encontrar más contenido de LOL, pero pues con otros champions. Está aquí abajo en la descripción. Vayan y apoyenme. Échenme la mano. Y ya saben que yo firme el like y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Uh! Adiós. Bien. Adiós. Gracias.